Contigo Lilian Guedo, en este video tutorial te vamos a compartir en Estados Unidos, esta es la experiencia de inscripción de Estados Unidos que ahora es casi igual, si no es igual a la de Europa, pero ahora estamos hablando de Estados Unidos y vamos a mostrarte como seleccionar los diferentes kits que las compañeras a veces tienen dudas. Cuando entras, lo primero que te van a decir es que tienes que empezar con un kit que es obligatorio para la membresía, ya no se puede hacer más la cuenta y luego ver si vas a comprar, tienes que elegir un kit en Estados Unidos. Entonces aquí vas a ver que hay pestañas, diferentes pestañas, en esta pestaña está el kit que viene por default, es el kit básico más los difusores, el básico Premium Star más elegir qué difusor tú querés. Por acá hay otras pestañas, acá hay otros kits como el de Thieves, como el de Ninja Red, el de CBD y los kits básicos. Aquí tienes el kit básico, lo único que tienes que hacer es elegirlo y seguir comprando de repente para agregarle más cosas a este kit. Cuando la persona no tiene dinero suficiente o interés o disponibilidad mental, emocional o lo que sea, para empezar con 12 aceites y un difusor, pues les ofrecemos otras opciones, entre ellos el kit básico. Este kit básico le va a dar un número de membresía en Estados Unidos, le va a generar un compromiso porque va a empezar a recibir correos, lo podemos agregar a los grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Y también, además de que va a recibir un stress away, un solo aceite, va a recibir, antes el kit básico era con dos, ahora tiene un solo aceite pero tiene más muestras, tiene más muestras y tiene más posibilidades de que las personas conozcan más líneas de Young Living. Trae más productos en ese sentido, pero menos aceites. Así que aquí tienes el stress away, tenés los caramelitos de Thieves que son divinos, tenés folletos, los aromaglite para aplicarle, la bolita de rolón para aplicarle el stress away. Dos muestras de Ninja Ray, creo que ya te lo dije, muestras de Thieves y trae, bueno ahí trae las muestras y trae un hand sanitizer completo que en este momento es muy importante para nosotros, que es un sanitizador de manos que no va a resecar y que no va a contaminar el ambiente cuando la persona se lave la mano. Así que a esto, una vez que la persona ya no quiere el kit premium y decide el kit básico, yo te sugiero que le muestres la posibilidad de agregar por lo menos un limón y una lavanda o un limón y una menta pequeñitos de los Vitality que son más económicos para que no se le haga tan costoso, pero para que tenga un poquito más de energía de los aceites. Era lo que queríamos mostrarte, muchos éxitos siempre en lo que emprendas.